Harry Potter La barbacoa de mi habana vieja Mira a Harry Potter Y aprende la moraleja Mira a Harry Potter Que cualquiera sea compleja Mira a Harry Potter Harry Potter se cree que es mango brillante Porque va a la beca en un auto que vuela Yo viajo cada día dentro de un rumiante Y cuando me vomita ya estoy en la escuela Mira a Harry Potter Y eso no deja secuela Mira a Harry Potter Mira a Harry Potter Vete a embaucar a tu abuela Mira a Harry Potter Mira a Harry Potter Harry Potter no tiene problema en la vida Solo un pase de magia y ya tiene un banquete Mi mamá se hace magia tres veces al día Pa' formar una alquimia con tres ingredientes Mira a Harry Potter Pa' que yo mueva los dientes Mira a Harry Potter Es una cuenta pendiente Harry Potter en serio no envidio tu escuela Con base material de lo más sugerente No sabe lo que son las batallas de ideas Con la computadora el video reluciente Mira a Harry Potter Y algún maestro emergente Mira a Harry Potter No sabe nada pero cuente Mira a Harry Potter Mira a Harry Potter Harry Potter Harry Potter ya puedes estar convencido Que mi ganga se enfrenta a tu vara y le gana Tu lechuza no puede con mi vigilita Y tu escoba no puede con mi chivichana Mira a Harry Potter Llegate un día a La Habana Mira a Harry Potter Y aprende magia cubana Mira a Harry Potter Llegate un día a La Habana Mira a Harry Potter Y aprende magia cubana Mira a Harry Potter Mira a Harry Potter Mira a Harry Potter ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.